Lo ves, así, a este ritmo no puedo seguir Ya no sé qué más hacer para tener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Me está más frío, que más de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con nada más, está queriendo beber Dime que pa' vacía Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con nada más, está queriendo beber Dime que pa' vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría a mí, mi amor, un poquito de gozo Relájate, quiero supo y dame tu atención No es que sea pobre, está tan dulce melodía Suelta el teléfono, hace tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho no es buena, tío Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con nada más, está queriendo beber Dime que pa' vacía Como si no sintiera nada Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiene en el calle buscando Con que llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico, pero trato de arreglar Y no funciona Yo animo a un corazón, quiero reaccionar Yo quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con nada más, está queriendo beber Tengo copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de aguas a nadar Baby boy, no me calma nada Espérenme tres ilusiones Y así no funciona Pero no quieres cuando lo quiero Tu cama fría en el de enero Tiene calor pero tú siempre lleno Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con pena el de más Queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Y yo no sé por qué Quedo con pena el de más Queriendo beber Y una copa vacía Ah, ah, ah Quedo con pena el de más Quedo con pena el de más Quedo con pena el de más